¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Para cerrar el día, el buen Hack es perteneciente a la familia de Pokevergazos que desde acá les mandamos un saludo enorme nos comparte combates con Vayner Shadow en la Liga Ultra lo que va a pegar esta cosa si es que llega a conectar ya sea la bola sombra o el brillo mágico ya me están dando muchas ganas de verlo el Vayner sé que es XL, mas no estoy del todo seguro si es a nivel 50 pero total, acá lo que nos interesa muchísimo es ver todo el daño que puede generar en este primer combate es Poliwrath frente a Giratina Poliwrath a pesar de que no tenga puño hielo vemos que ya dejó un tercio de vida a Giratina eso es más que interesante al final no le invierte ningún escudo va a entrar con Trevenant, será Sombravil, será Garra Dragón que va a lanzar el rival, Sombravil tal parece que le quiere apostar los dos escudos a Vayner al final quiere preservar toda la energía que ya tiene almacenada con Trevenant y a farmear gente que el mundo se va a acabar tiene prácticamente 100 de energía el oponente responde con un Machamp no alcance a ver si es Shadow o es normal normalito decide utilizar el primer escudo cae en el baiteo directamente Bola Sombra entra de lleno y ahora es turno de que Vayner haga de las suyas van a meter a Swampert eso puede ser muy muy peligroso porque Swampert es Spamber supongo que va a cubrir la Bola Sombra ¡Waah! ¡Qué no! ¡No cubrió! ¡No, no, no! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡No cubrió la Bola! ¿Por qué no cubrió la Bola Sombra? ¡No, me la conté! ¡Wow! ¡Grande Vayner! Pasemos al siguiente combate el oponente le hace un cambiazo para recibir con Toxicrow el escaldar que a pesar de ser daño neutro le sigue generando bastante daño va a responder a hakes con Trevenant se va por la Bomba Hermen sabiendo que Toxicrow está muy muy tocado esto aunque sea Bomba Lodo diría que el Trevenant lo puede soportar de buena forma ¡Ay, ni tanta, eh! ¡Ni tanta! ¡Lo dejó algo tocadón! regresa con Stompfist de Galar el rival lanzando directamente una avalancha no le da oportunidad alguna a Trevenant a descargar una Bola Sombra o una Bomba Hermen va a volver con Polirat la chanclita que está un poquito encerrada todavía no puede cambiar me parece tendrá que quemar escudo pues no pues deja pasar el escaldar le baja el ataque porque recordar cada vez que uno utiliza escaldar tiene una probabilidad de bajar el ataque del rival va a entrar con Nighters a Lola acá el chaval el siguiente escaldar que ya lo cubre un Nighters con el básico de Nieve Polvo eso le conviene demasiado a Polirat al final Hakes deja morir a su Pokémon Lucha pero gracias a que también esta agua soporta el daño de la Meteorobola se va directamente por el puño dinámico dejando a mitad de vida a Nighters entra con Vaynet tienes que cubrir no sea Vaynet es un Pokémon muy frágil no no lo cubre ok ya ya a partir de ya tienes que quemar los escuditos y Maybe se va a querer farmear a Nighters esa es la pregunta del millón que va a hacer que va a hacer esperar que la chanclita no llegue a una avalancha quizá recibirla con una bola sombra va a regresar el pescadito chancla de Galar se viene el movimiento supongo que va a quemar el escudo o sea no puede volver a pasar lo que vimos con Swampert y de todas formas el Vaynet le gana en la carrerita directamente otra bola sombra luego los básicos de Garra Hombría echándose el equipo al hombro se lleva la victoria pasemos al siguiente combate si es que quiere empezar tenemos pantalla pantalla en blanco o que es esto ok no entendí que sucedió pero yo solo estoy viendo la pantalla a Poliwrath frente a Tail of Flame cubre de muy buena forma el Pájaro Osado le hacen el cambio a Binazor este hack responde con Trevenant el Binazor con la ventaja de escuditos puede lanzar tranquilamente una Bomba Lodo de todas formas el Trevenant ya vimos que es capaz de soportar el daño se va directamente por bola sombra nada estar baiteando y acá será otra Bomba Lodo o vendrá a ser Planta Feroz Planta Feroz que a pesar de ser resistido ese Trevenant que no fue capaz de soportarlo está bien ya ni modo vas a perder el buen oh no ya iba a decir el buen lead que tenías pero al final el rival decide regresar con Tail of Flame se viene el Escaldar cubre no le baja el ataque ya a estas alturas tiene una Nitrocarga me parece que todavía le falta un Calcinación para llegar al Pájaro Osado invirtió los dos escudos tiene que ser Nitrocarga cierto a menos que nos hayamos perdido de algún básico por ahí yes Nitrocarga ataque bajado no quiere no quiere recibir el Escaldar intentó recibirlo con Wall Rain pero va a terminar recibiendo un poño dinámico que no le quita tanto lo dejó a un tercio de vida este carámano que Poliwrath debería ser capaz de soportarlo pensaba que se iba a ir con un Escaldar listo y preparado para ser lanzado más adelante frente a Tail of Flame pero no al final tampoco se trata de darle más energía a Wall Rain entra con Vaynet y a farmear a farmear ok diría que está bien no diría que es GG y a favor de Jaques la bola sombra no creo que la soporte Tail of Flame acá la va a cargar hasta el excelente viniendo de ser uy lo aguantó lo aguantó Tail of Flame no y no pudo llegar al Escaldar condenado pajarraco ay hijo de su madre de las pocas veces que he visto que alguien soporta una bola sombra de Vaynet Shadow ya sea en Ultra o en Liga Super pasemos al siguiente combate un lead malo y no sé por qué cambió acá el oponente intentó quizá pescar un puño hielo con Mok a Lola pero supongamos que que Poliwrath tuviese puño hielo de todas formas según yo le sigue favoreciendo el lead a Giratina pero está bien enfoquémonos en lo que estamos viendo la pantalla siguiente puño dinámico le bajaron la defensa a Jaques con una bomba ácida al Mok le temblaron las chichitas invierte el primer escudito el segundo de iguanas ranas quiere debilitar sí o sí a Poliwrath pero ojito ojito rival que no sabe lo que te espera ahí detrás va a meter a Tailum Flame le responden con Empolion tiene vía libre de poder conectar la bola sombra a ver ya con toda la vida supongo que sí lo va ay Dios mío ay Dios mío regresa Giratina venga cubre Jaques gracias Jaques gracias por todo y perdón por tan poco cubre la garra dragón Giratina gordito un Pokémon muy taque contra uno ofensivo y luego siendo Shadow no puede soportar la bola sombra que están viendo mis ojitos ay Dios mío todo el daño que está haciendo Vayner gente Shadow con escudos y los oponentes sin ellos significa peligro peligro para toda la Go Battle League pasemos al último combate del set más no del video porque por ahí Jaques nos compartió un combate extra quiero imaginar que Vayner va a ser de las suyas aunque mientras enfoquémonos en lo que nos importa que termine que termine el set hasta este momento va a tres victorias una derrota vemos que en el cambio terminó Trevenant frente a Sizer por ahí Jaques ya tiene la bola sombra al final no quiere recuperar o intentar recuperar el cambio prefiere irse a la ventaja de escuditos híjole la Primarina con esos básicos de encanto me parece que le va a pegar duro y macizo no solo a Poliwrack sino también a Vayner y sabiendo que por su combinación de tipos Agua Hada pues Poliwrack no tiene mucho por hacer a Primarina ¿cierto? ¡Oh! ¡Oh! ¡No había visto! ¡No había visto que Primarina tiene el básico de cascada y no encanto ¡Oh! ¡Oh! que eso le beneficia muchísimo a Jaques gracias a ello se puede defender vemos que dos escaldar ya dejaron muy tocada a Primarina va a cubrir el Psíquico ¿se la podrá farmear? me parece que sí si lo logró si lo consiguió al final al oponente le queda un Ninetales de canto se viene se viene el escaldar Ninetales lo deja pasar sabiendo que no no es suficiente para que caiga de un solo golpe pero ya con Vayner Shadow me parece que a full básicos de Garra Hombría lo va lo va a despachar se da cuenta incluso que prefiere rendirse aplicándole a Jaques lo siento mi hermano tú no me ganas yo te dejo ganar y con ello sale un hermoso 4 a 1 donde a mí lo que me dejó sorprendido fue la bola sombra Swampert o sea uno se sigue preguntando por qué el Swampert no escudó pero total pasemos al último combate del video excelente lead Polirat contra Blaziken agua contra fuego hace el cambio a Cresselia y acá Jaques siendo el algoritmo mismo encerrándolo con Trevenant recibe la primera fuerza lunar creo que alcancé a ver o si no premonición Janiby Janiby del todo bien se va por la bola sombra nada de estar baiteando Cresselia que decide invertir su escudito Jaques va a estar haciendo exactamente lo mismo me parece que quiere conservar el cambio y si no también la ventaja de escuditos puede ser muy buena o sea acá no importa del todo que Jaques que Jaques gane el cambio ¿saben? o sea tiene 3 counters contra contra Blazey que bueno Trevenant era lo peorcito al ser planta contra un fuego pero ojito que Vaynet al ser fantasma resiste esos básicos de contraataque lo que no va a aguantar Blaziken es la bola sombra chulada chulada de bola sombra todavía le queda un Pokémon enterito al rival entra Warrain vivito y coleando quiere conectar el carámano Jaques le dice no hermano no te voy a dar chance ya le hizo demasiado daño con los básicos de guerra hombría ahora la bola sombra ay dios ay dios que se viene el hat trick para despedir de muy buena forma el video hat trick de Vaynet Shadow bola sombra a Blaziken bola sombra a Warrain bola sombra a Cresselia bola sombra absolutamente todo el meta de la liga ultra gracias Jaques en serio gracias por compartirnos estos combates Vaynet Obscuro siempre es una chulada de ver pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima